There's no place I'd rather be Música 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 Buenas chavos de Tocos México, este es Gimney Bienvenidos sean al primer video Que vamos a subir de Revelations chavos Este es basicamente algo fuera De lo comun, esto basicamente es un truco Que ustedes pueden aplicar en Revelations Basicamente es una ayuda que les voy A enseñar en Revelations y es como Si fuera el refri de transit En este mapa, bueno les voy a Explicar basicamente como funciona En la parte de Dex de un Totem Cuando ustedes están en la zona donde se encuentra La caja, al lado hay una mesa En esa mesa Ustedes pueden dejar un arma Esto para que les puede servir Pues digamos, están utilizando Tratando de conseguir el arma especial Pero pues no tienen Mule Kick Y tienen que conseguir otras armas, entonces por el momento Pues ustedes van dejando Armas en esta mesa si están jugando En solo, o si están jugando con Amigos pues también les puede servir para Transferirse armas Entre ustedes Entre ustedes Así es Ustedes pueden darle sus armas A sus compañeros Si las dejan Obviamente si estos tienen Espacio en la mesa Basicamente O ellos pueden decidir Si quieren intercambiar sus armas Es como si estuvieran comprando un arma La otra persona De acuerdo Eso funciona que si la otra persona Tiene dos armas Y agarra lo que ustedes dejaron Es basicamente Quemar un arma Osea basicamente así funciona Entonces basicamente Aqui esto es muy bueno Porque digamos Si ustedes estan iniciando Una partida Se pusieron a la mitad De la partida Estan ustedes totalmente atrasados Y sus compañeros Pues les puede entregar Algún arma Ya mejorada Para que ustedes Puedan agarrarle Rapido La onda al mapa Y alcanzarlos Sin ningun problema Asi que la verdad chavos Espero que les haya gustado Este truco Compártanlo con sus amigos Este es muy 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 util La verdad Asi que espero ver Muchisimos likes Y que lo compartan Y bastantes comentarios Si les sirvio esta guia Chavos nos vemos En el proximo video Esto es Hasta luego Bye Chau